Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, Spectra Phantom, Recado, y Danielito 1581. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Tescoiz, Cris RG, César Fregozo, Floy Golden, José Luis, Edar Martínez, Antonio Cerecedo, Chutzes 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Rony Vargas, William Bálvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuela Maya, César 7, 7, Soquetrack, Alexander Juárez, Roda Sura, Francisco Jair, Edith Sullivan, José Cruz, Dalquire, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murido, Josué Ordaz, Enrique, Ratti 99, DLKL, Yair Zalín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enriquez, Itziar Cerero, Fereng Jeremias, Cross 0000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequin, Rick Terentearce, ElGCR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Iguardevil, Juan, Dalmelf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checomil 21S, Celric Suchia, Franco Black, Carlos Daniel MTZ, Zanatos, Madala Zanfic, Jondi Castro, Yufxniti, XT, Juan Quiroga, Cristian Choque, Fernando Raitán, Matiel Ávila, Cristóbal Cáceres, Joye Supremati, Ian Waldo Navarro, Artur Cristóbal 27, Lu 1001, Shadow XT, Chile Azulcomo, Nebutoji, Wesley San Martín, Jonat Alfonso, Octavio Araya, Estemenu, Haxon, Igen Centeno, Matías Ansin, Alan Daniel, Sergio Osuna Beltrán, Eben Grafic, Margaro López, Hunter 1454, John Arroca, Roberto Rodríguez, Omar Cruz, Edgar Reyes, Iván Almanza, Juan Batido, Julián Saliba, Azatop, Jesse Catoro, Jesús Garruza y Mambo. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, Overgranados, Señor Milaneso, y novelas ligeras FV. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Manuel Navarro, y Eduardo José González. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 79. Entré a la sala de pruebas de herencia sanguínea y vi la máquina familiar que también estaba presente en britainapostrofo.sgoit. Ejem, britainapostrofo.sgringos. Todo está hecho y encantado por duendes. Parece una caja grande. Sí, todo el mecanismo está escondido dentro de una caja grande. Solo tiene una abertura para dejar caer la sangre. Echa tu sangre aquí. Dijo Garnick, entregándome un cuchillo. Cuando dejé caer la sangre en la máquina, ésta entró en acción y comparó mi sangre con las muestras que ya había estado almacenando durante siglos. Dado que la mayoría de las familias mágicas están relacionadas entre sí de alguna manera, se necesita un porcentaje significativo de coincidencia para que alguien sea supuestamente llamado descendiente de una línea en particular. Es decir, no cualquier mago, Tom, Ariochris, puede venir y tener una herencia de varias familias si está relacionado con todas ellas. Eso es lo que me pasó la última vez. No recibí nada. Pero esta vez. Esta vez espero que los resultados sean otra cosa. ¿Cuál es tu primer nombre? Preguntó el duende. Chris. Respondí, sin molestarme en decir todo Christopher. De todos modos, lo dio la iglesia cerca del orfanato. La máquina expulsó un papel de pergamino que contenía los detalles de mi parentesco consanguíneo. Tomé el pergamino con bastante nerviosismo. Todavía no quería tener demasiadas esperanzas. Estoy perfectamente bien por mi cuenta. He construido mi propia vida por mi cuenta, sin depender de una familia rica para todo como lo hice en mi vida anterior. Así que estaré bien incluso si no obtengo nada. Teniendo esa mentalidad, miré el pergamino. Chris Martin. Heredero aparente de la casa Martin, heredero aparente de la casa Laurent, padre. Durant Martin. Jefe de la casa Martin. Madre. Camille Martin, de soltera Laurent, heredero aparente. Miré los dos nombres que estaban impresos en el pergamino, perdida en mis propios pensamientos. También se mencionaron algunas relaciones con otras familias, pero no fueron directas. Así que no les presté atención. Ahora he confirmado por qué Dumbledore ha estado intentando unirme a mi familia. Llevo un tiempo investigando sobre familias francesas. Casa Martin y casa Laurent. El anterior ministro del ministro de la magia. Ministro de magia. Era André Martin. El padre de Durant Martin. Había dimitido hace aproximadamente una década, no conozco los detalles. La familia Laurent era otra familia poderosa y rica, pero no habían sobrevivido a la guerra contra Grindelwald. Eso es todo lo que sé, pero es suficiente por ahora. Encontraré los detalles pronto. Durant Martin, es el mismo tipo del que hablan Susan y muchos otros fanáticos de los duelos. Se convirtió en campeón y se hizo famoso por ser completamente despiadado con algunos de sus oponentes. Curiosamente, la mayoría eran ingleses. De todos modos, lo dejó hace unos seis o siete años. ¿Hay algo más? Preguntó el duende, despertándome bruscamente de mi ensoñación mientras comenzaba a salir de la habitación. HMM, ¿qué? Erd. Sí, en realidad lo hay. Como soy el heredero aparente, se me debería permitir el acceso a la información sobre la dirección actual de la casa Martin. ¿Verdad? Me senté en una de las mesas instaladas afuera de una cafetería mientras desayunaba. No había comido nada hoy. Llegué aquí esta mañana, ya que el último vuelo disponible a Francia era después de las cinco AM. Entonces, llegué a Gringotts a las nueve en punto esta mañana. Por cierto, hoy era domingo. Gringotts abre todos los días, incluidos los fines de semana. Miré las bulliciosas calles mientras me preguntaba cómo debería acercarme a mis padres. También le di a Mixie algo de comida y pura magia. Su metabolismo es bastante diferente al de los dragones comunes. Todo lo que come se convierte en magia pura. Por eso no ha crecido mucho en tamaño. Pero su poder mágico aumenta diariamente. Y tengo la sensación de que su piel y escamas son mucho más duraderas que las de un dragón común, pero en realidad no he probado su durabilidad ya que ni siquiera he dejado que se sienta remotamente incómoda, y mucho menos lastimándola, así que la nunca se presentó el caso de averiguar su durabilidad. Aleteo. Aleteo. Una lechuza aterrizó en la mesa a mi lado, le di una carta al cliente sentado en ella y, al mirar la escena, una sonrisa comenzó a formarse en mi rostro. De repente pensé en una buena manera de acercarme a mis nuevos padres. Por supuesto, primero pensé en tocar directamente a sus puertas diciendo que soy su hijo, pero eso parece demasiado cliché y vergonzoso. Y además de eso, hay razones por las que eso también debería evitarse. Pedí prestada una lechuza en la oficina de correos de las lechuzas. Envíe la lechuza a la dirección de mi casa. Era una lujosa mansión situada en el verde jardín de Luxemburgo, que estaba a aproximadamente una hora en taxi. Nos llevó unos 15 minutos en buro. Lo seguí desilusionado sobre mi escoba desilusionada. Mi poción de envejecimiento se acabó en el medio, así que también me cambié de ropa por una más corta. Cuando vi la mansión por primera vez. Daime. Bueno, no es para alardear, pero la mansión y la propiedad de mi familia eran más grandes que la mansión y la propiedad de Potter. La hermosa y elegante mansión de tres pisos a lo largo de la vibrante vegetación que la rodeaba, vista desde arriba, parecía una escena recién salida de una pintura. Impedí que la lechuza hiciera la entrega. El objetivo principal de este buro no era simplemente darme direcciones. Rápidamente saqué un sobre, un libro y una pluma mugre, no voy a usar una pluma en el aire. Luego, saqué de mi bolsillo la prueba de herencia de sangre de gringos. Esta cosa es como una prueba de mi identidad, ya que no puede ser falsificada ya que está hecha por un duende y hay ciertas formas de confirmar su legitimidad. Entonces sabrán instantáneamente que soy su verdadero hijo. Utilicé el libro como pizarra para escribir algunas palabras en el reverso de este perramino de herencia. ¿Qué debería de escribir? Algo como. Estoy de vuelta. O tal vez algo como hola, estoy vivo. Pero luego recordé la serie Sherlock de mi vida anterior, en la que Moriarty le envió un mensaje a Sherlock sobre su regreso. Y así, escribí. Extrañame. Aunque en francés. En realidad, no estoy haciendo esto por diversión. Muy bien, tal vez un poco por diversión, pero la razón principal por la que hago esto es para medir sus reacciones, ya que en realidad no sé por qué me encontraron flotando en el Támesis en primer lugar. Entonces, esto confirmaría si es seguro o no acercarse a ellos. Espero que este no sea el caso, pero también hay posibilidades de que las cosas sucedan así. Hola mamá y papá, ¿ven este comprobante de herencia? Soy tu hijo perdido hace mucho tiempo. Oh, ¿todavía estás vivo hijo? Déjame remediar eso. Abada Kerabra. Solo espero que no sea algo así. Até la carta a la lechuza y le dije que esperara afuera mientras examinaba las protecciones por primera vez. Las protecciones colocadas en este tipo de mansión suelen ser bastante antiguas y poderosas, pero lo principal es que suelen ser protecciones de sangre. Una vez que las barreras de sangre reconocen a alguien, la persona puede entrar y salir en cualquier momento. Entonces, asumiendo que no fui robado directamente del hospital y que al menos me habían traído aquí una vez, las salas deberían poder reconocerme, permitiéndome así la entrada. De todos modos, si no lo hacen, simplemente huiré por ahora. Las barreras exteriores son solo para repeler. No son letales a menos que sea tiempo de guerra. ¿Quién quiere que las nuevas personas que nos visitan resulten perjudicadas al tocarlas accidentalmente? Entonces, lo máximo que sucederá es que el que tiene el control de las barreras será notificado sobre un intruso. Aunque todavía me lancé algunos hechizos protectores, por si acaso. Volé hacia la mansión y me detuve en el límite exterior de la finca. Aquí suelen poner una especie de timbre, si no estás registrado en los pabellones, entonces entras solo cuando alguien con autoridad te da permiso para entrar. Me detuve en el aire justo frente a ese límite y lentamente estiré mi mano. Después de avanzar un poco más, finalmente lo sentí. Las salas. No eran una broma. Estos eran auténticos, podía sentir que estaban densamente entrelazados, como un código de programación bien escrito, y eran poderosos, con P mayúscula. Sentí que escaneaban mi mano y contuve la respiración por el nerviosismo por un segundo, pero después de un momento, sentí que me daban acceso como si fuera un miembro de la familia, que en realidad lo era. El suspiró de alivio mientras volaba lentamente. Y llamó a la lechuza para que la siguiera. A los bros se les permite la entrada siempre que no haya nada turbio en los postes. Se detuvo frente a la mansión. Este era un lugar enorme. Todavía estaba bajo el hechizo de desilusión, así que simplemente seguía la lechuza para verla detenerse frente a una ventana en el frente del suelo. Bajé para mirar por la ventana. Era un comedor. Tres personas estaban sentadas en una esquina de la mesa del comedor. Y tuve mi primera visión adecuada de ellos cuando los tres giraron la cabeza hacia la ventana cuando entró la lechuza. Capítulo 80. La lechuza parecía estar bloqueada por algo cuando se detuvo en la ventana, como si estuviera siendo reescaneada, luego entró por la ventana al comedor y pude ver bien a las personas sentadas en la mesa. Una de las personas sentadas allí era, por supuesto, Durant Martin, cuyas fotografías había visto una o dos veces en las revistas de Susan. Tenía cabello rubio dorado, como el mío, ojos grises penetrantes que mostraban un poco de cautela al mirar. Siguió ese movimiento de la lechuza, y un rostro cincelado que tenía una barba incipiente que de alguna manera todavía lo hacía lucir atractivo. Su cara se parecía un poco a la mía ahora que lo miraba de cerca. El hombre estaba en pijama, lo cual es comprensible ya que era domingo por la mañana. La otra era una mujer que servía a los otros dos la comida en la mesa ya que tenía una sonrisa que parecía un poco contagiosa, provocando una sonrisa en los rostros de otras personas también al verla. Tenía cabello castaño claro, ojos almendrados de color azul eléctrico que mostraban calidez en ellos. Tenía un rostro en forma de corazón, con rasgos esculpidos que parecían pintorescos, pero cuando sonreía, se formaban naturalmente hoyuelos en sus mejillas, lo que le daba un tipo diferente de belleza. Aunque llevaba un vestido sencillo, lucía elegante y refinada. La última persona en la habitación era una niña que parecía tener entre 5 y 7 años. Tenía mejillas regordetas que actualmente estaban comiendo una baguette, su cabello castaño claro estaba cortado a lobo, y sus ojos grandes e inocentes eran de un tono azul grisáceo, y sus mejillas también tenían hoyuelos que magnificaban su ternura varias veces. Llevaba un pijama esponjoso que tenía dragones animados. La lechuza se acercó a la mesa y dejó caer la carta frente a Durant, quien rápidamente la levitó con su varita y la tomó en sus manos después de lanzarle hechizos de detención. Al ver sólo la dirección escrita en el sobre y ninguna información del remitente, el hombre frunció el ceño y abrió la carta, sacando el pergamino. Tan pronto como vio lo que estaba impreso en el pergamino, sus ojos se abrieron como platos y leyó intensamente las palabras impresas en el pergamino una vez más. ¿Qué pasa, cariño? La mujer preguntó con urgencia tan pronto como vio la reacción extrema del hombre. La mujer parecía más sorprendida por la reacción del hombre en comparación con la sorpresa del hombre después de leer la carta. Parece que el hombre generalmente estoico rara vez había mostrado una reacción tan extrema ante algo. El hombre no respondió todavía, rápidamente levantó el pergamino y lo sostuvo contra la luz del sol que entraba por la ventana, revisándolo de la misma manera que la gente solía revisar los billetes de un dólar en mi vida anterior. Aún sin poder creerlo, rápidamente también lanzó algunos hechizos sobre el pergamino, pero ¿cómo puede volverse negativo? La mujer ya se levantó de su asiento y cruzó hacia el lado del hombre para encontrar la respuesta por sí misma. Ella leyó el pergamino por encima del hombro del hombre. Jadear. La mujer jadeó. ¿Eh, es esto? ¿Real? El hombre asintió lentamente y habló por primera vez con voz profunda. Sí. Él mismo parecía bastante conmocionado y pude ver claramente la esperanza escrita en ese rostro previamente impasible. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer mientras recogía el sobre y rápidamente lo buscaba y comprobaba si había algo más en él. Y me pregunté si debería haber puesto algo ahí. Quizás un mechón de mi cabello dorado. Bromear. La pequeña al ver llorar a su madre se levantó de su asiento y comenzó a secarse las lágrimas. ¿Mami? No. ¿Llores? Oh, tan lindo. ¿Es esta mi hermana pequeña? En ese momento, el hombre volteó el pergamino, tanto él como Camille leyeron las palabras escritas detrás de él. Me encogí con fuerza. ¿Por qué dice eso de nuevo? Correcto. Sherlock y Moriarty. Pero. Estaba diseñado más esa situación si eran malas personas. Es una palabra perfecta de dos letras para asustar a los enemigos que piensan que estás muerto. La mujer, Camille, sonrió entre lágrimas al ver las palabras. Luego rápidamente levantó al hombre y comenzó a hablar en francés rápido, lo cual fue bastante difícil de entender para mi aficionado. Si lo hice bien, fue algo como, está vivo. Oh. Había perdido la esperanza después de tantos años. Tenemos que recuperarlo. ¿Dónde lo encontramos? Durant le puso las manos sobre los hombros para calmarla. Cálmate, Camille. Definitivamente está vivo, pero es posible que los secuestradores todavía lo tengan como rehén. Entonces el hombre miró el pergamino. La hora en que se analizó su sangre está impresa en el papel. No ha pasado ni una hora. Habló mientras miraba la hora en el reloj colgado en la pared. Tomando su varita, dijo, voy a llamar a toda la fuerza de Auror esa place caché. Esta vez lo salvaré. ¿Esperarlo? ¿Escuché eso bien? Él va a movilizar a toda la fuerza Auror de Francia para esto. Oye, 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 esto se está saliendo de control. No quería ser la causa de este escándaloso incidente que definitivamente llegaría a ser lo suficientemente grande como para ser reportado incluso en Gran Bretaña. ¿Qué tengo que hacer? No puedo permitir que eso suceda. Parecía que no le importaba en lo más mínimo perder su puesto como director del TNF. Hasta ahora, sus reacciones me han ayudado a deducir bastantes observaciones. Había estado observando cada minuto de su reacción de principio a fin. Lo primero que decidí hacer fue activar el Super Trigger azul después de concentrarme durante 10 segundos completos. Rápidamente pensé en todo y tomé mi decisión. Aún desilusionado, saqué una capa de invisibilidad de mi bolsillo, mientras el hombre se acercaba a la chimenea para hacer la llamada de piso. Me puse la capa y cancelé la desilusión, luego subí rápidamente y elegí un asiento para sentarme. Justo cuando Durante estaba a punto de tirar el polvo del piso al fuego, me quité la capa de invisibilidad y grité. Esperar. Todos en la sala se sorprendieron. Durante se dio vuelta y me vio sentado a la mesa del comedor. Rápidamente levantó su varita, pero se dio cuenta de que mi hermana pequeña estaba en la línea de fuego. El asiento no fue elegido al azar. De todos modos, mi hermana no corría ningún peligro. Es un auror y duelista entrenado, así que tenía que asegurarme de que no decidiera atacar a un intruso en su casa sin darle al intruso la oportunidad de explicarse. Si se trata de una pelea, todavía tengo el super trigger azul activo, pero es mejor que una situación así no suceda. ¿Por qué? Porque si realmente bloqueara sus hechizos, definitivamente pensaría que soy un intruso y podría usar las barreras para atacarme. De todos modos, solo hay una razón por la que no dije esto directamente desde fuera de la ventana. Es el alcance de mi carta Trump. No olvidé el hecho de que estoy en medio de algunas barreras muy poderosas y antiguas en este momento. Entonces, si, en el peor de los casos, intento usar las barreras, tengo que incapacitarlo antes de que pueda activar las barreras por completo. Después de todo, seré una cuestión de vida o muerte. Entonces, tendré que usar mi carta Trump con él, que lamentablemente tiene un alcance corto. En resumen, había calculado todos los escenarios futuros con mi STG. Azul. En el silencio atónito que siguió, levanté ambas manos mientras le mostraba la capa de invisibilidad y le demostraba que no tenía varita. Entonces sonreí, revisa las barreras, padre. Dije. Los ojos de Durant se abrieron cuando se dio cuenta de que las protecciones me habían reconocido como un miembro de la familia. Él no se habría dado cuenta de esto si me hubiera atacado directamente con las barreras. Luego también notó mi apariencia, que claramente tenía un asombroso parecido con la suya. Rápidamente bajó su varita. Cuando estuve seguro de que no iba a usar las barreras, miré a Camille. ¡Hum! ¡Hola mamá! Su varita en realidad estaba bastante lejos de ella, así que no había tomado muchas medidas de seguridad contra ella. Sin dudarlo, Camille rápidamente corrió hacia mí y me quedó con sus brazos en un fuerte abrazo. ¡Oh! Me sentí un poco incómodo ya que ni siquiera la conocía antes de hoy, pero mi magia, que se movía alrededor de mi cuerpo bastante inquieta, lentamente se calmó y el cuerpo se sintió a gusto. Se dice que el abrazo de una madre es mágico. Parece que hay algo de verdad en esas palabras. Los sentimientos y recuerdos subconscientes del Christopher anterior que había absorbido, y este cuerpo que aún recordaba el abrazo de su creador, parecieron crear un efecto mágico en mí. Aunque todavía estaba alerta. ¡Mami, mami! ¿Quién es él? En ese momento, escuché una linda voz. Me separé del abrazo un poco de mala gana para concentrarme en mi linda hermanita. Ella me miraba con sus ojos redondos y curiosos. Sus labios estaban un poco fruncidos. Tal vez debido a que su mami no le prestó atención a ella ni a otra persona. Le hice ligeramente cosquillas en la mejilla regordeta con el dedo. Sus mejillas estaban tan suaves. Esme, él es tu hermano mayor. Camille le dijo a Esme, así que ese es su nombre. Hola Esme. Dije mientras pellizcaba ligeramente su suave y regordeta mejilla. Esme se apartó de mi alcance y luego me miró después de esconderse detrás de su madre. Suspiro. Mi hermanita es muy linda, ¿verdad? Capítulo 81. Este capítulo era un mensaje del autor. Capítulo 82. Cuando estaba a punto de intentar hacerme amiga de mi hermana pequeña, Durant me interrumpió. Charles. Lo miré desconcertado. ¿Me llamaba Charles antes de que me secuestraran? Durant miró el nombre escrito en el pergamino que tenía en la mano y luego dijo. Charles. En primer lugar, déjame revisar tu cuerpo en busca de maldiciones y maleficios. Entonces dinos si sabes algo sobre tus secuestradores y cómo llegaste aquí. Después de todo, lo es, pero es un auror. Dudé un poco, está bien. Deja que mamá lo haga. Después de abrazarla, puedo confiar en que ella no intentará lastimarme. Pero Durant, el jefe del tmle francés y campeón de duelo apuntándome con su varita a quemarropa, incluso el gatillo podría no salvarme de ser golpeado por sus hechizos. Camille me sonrió pero luego pareció un poco apenada por Durant. Durant parecía bastante herido por esa declaración, así que tuve que explicarlo. Mira, no sé nada sobre secuestradores. Lo único que sé es que me encontraron ahogado en el río Támesis en Londres cuando tenía aproximadamente un año. Entonces no te recuerdo. Lo único que sé de ti es que aparentemente apuntaste a ingleses en muchos de tus duelos. Dije, explicando así que mis razones para tener miedo estaban justificadas. Camille miró culpable a Durant y él suspiró. Camille luego acarició mi cabeza y dijo, no tienes que tenerle miedo a tu papá. En realidad, los que te secuestraron te mataron también mataron a tu abuela, que te había llevado al hospital en ese momento. ¿Qué? Mataron a mi abuela. Pregunté enojado. Muy bien, ahora lo han hecho personal. Después de venir a este mundo, de alguna manera he desarrollado una debilidad por las abuelas. Está decidido. Quienquiera que haya hecho esto, sea quien sea, lo mataré. ¿Los mataré a todos? ¿Quién fue? Pregunté en voz baja. Después de la muerte de tu abuela, tu padre y tu abuelo hicieron todo lo posible para encontrarte a ti y a los culpables. Lo único que descubrimos fue que llevaban máscaras de calaveras. Mortifados. Dije, sellando sus destinos en mi mente. Camille asintió. Por eso tu padre solía atacar a ciertos ingleses en sus duelos. Así que no le temas. Nos quitaron mucho. Tu abuela, tu y, eventualmente, tu abuelo. Ella explicó más. Antes de que te secuestraran, Voldemort te estaba ganando la guerra por el control de la mágica Gran Bretaña. Pero Francia no se vio muy afectada porque decidimos no involucrarnos. Pero Voldemort decidió atacar a Francia haciendo secuestrar al nieto del ministro para chantajearlo. Esos días, tu abuelo estaba devastado, esperando que lo contactaran mientras lloraba la pérdida de su abuela. Él tenía el poder de luchar contra ellos, siendo el ministro de magia, pero fuiste tomado como rehén, atando así sus manos. Camille se secó en silencio las pocas lágrimas que salían de sus ojos. Durant continuó donde lo dejó. Pero después de eso, Voldemort murió repentinamente un día, lo que llevó a que toda la escoria de los mortífagos fuera arrestada o se escondiera como las ratas que eran. Sin Voldemort, esos cobardes no tuvieron las agallas de pedir un rescate por el nieto del ministro de magia francés. Así, incluso renunció a su cargo, esperando que las ratas salieran de sus alcantarillas después de esto, pero no hubo contacto. Malditos cobardes. Eso sí jodé. La única mirada de Camille lo hizo callar. Mientras cubría los oídos de la pequeña Esmee con sus manos. Miró su varita que yacía fuera de su alcance sobre la mesa. Sacando mi varita, invoqué la varita de Camille con un acción y se la di. Oh, gracias querida. Ya puedes hacer esto. ¿Dónde lo aprendiste? Ella me miró impresionada y, a pesar de su terrible situación, Durant también parecía complacido por mi talento. Camille disparó primero un hechizo silenciador para Durant, y luego algunos hechizos punzantes fueron disparados sin piedad, lo que de alguna manera me recordó a Tonks. ¿Qué he dicho acerca de no maldecir delante de Esmee? Ahora tendrías la boca cerrada por el resto de la mañana. Durant lo tomó todo en silencio, sin levantar su varita en defensa. Uh. ¿Estuve atento a la persona equivocada todo el tiempo? ¿Es ella la jefa oculta? No le hagas caso cariño, es bastante expresivo cuando se trata de los mortifados. Hace una década era bastante tranquilo. Aunque no podía imaginarme a Durant siendo tranquilo, aún podía entender su situación. Primero perdiendo a su madre y a su hijo. Y ya puedo deducir de sus palabras que el abuelo no vivió mucho después de ese incidente. De todos modos. Dijo Camille mientras me sonreía. Finalmente recuperamos a nuestro Charlie. Cariño, cuéntanos cómo llegas hasta aquí. ¿Has estado viviendo bien? Preguntó mirándome por todas partes. Eh, está bien, solo, no me llames Charlie otra vez. Por favor. Solo Chris está bien. Después de todo, Charlie Weasley está en mi lista de objetivos. Realmente Charles estaba bien, que supongo que era mi nombre original. ¿Pero Charlie? Cara de vómita. Hombre, ahora tengo muchos nombres. Pero en mi mente, siempre seré Chris. Muy bien, Chris. Ahora déjame revisarte en busca de maldiciones y maleficios, incluso puedo diagnosticar tu salud. Yo duré. Ted y Andromeda son buenos, pero ayer me sentí incómodo ante la perspectiva de vivir con ellos. Y realmente anhelo tener una familia después de haber vivido sola durante seis años. Y ahora, de hecho, tengo una familia. Entonces, ahora era el momento de la verdad. ¿Puedo confiar en estas personas? ¿A quién conocí hace un momento? Diré que sí. Después de todas mis observaciones y juicios sobre cada una de sus minuciosas acciones desde el principio hasta ahora, he llegado al consenso de que estas personas son buenas personas. Además, ¿no vine aquí para buscar una familia? A la familia no se le dice no. Salud. Con estos pensamientos, la dejé ejecutar hechizos de diagnóstico sin mucha resistencia. Si ella me mata ahora, solo puedo felicitarla por su actuación irrealmente real y aceptar humildemente mi destino. No, estoy 100% seguro de que no llegaremos a eso. Cuando ella me diagnosticó, les conté mi versión de los hechos. En muy breve. He estado viviendo bien. El orfanato era bueno y luego recibí la carta de invitación de Hogwarts. Bien. Lo pensé cuando te vi haciendo magia de invocación. Debe ser un gran lugar. Camille sonrió y me elogió y Durant también asintió. Me preguntaba cómo reaccionaría si descubriera que puedo hacerlo de forma no verbal y también sin varita. No. Todo eso era solo yo. De todos modos, viví en Hogwarts durante el año pasado. Dumbledore me contó que mi familia estaba aquí. Entonces, como anteayer terminó mi mandato y aquí estoy hoy. Resumí todo. Espera, ¿cómo supo esto Dumbledore? ¿Y por qué solo te lo dijo a ti? ¿Por qué no simplemente enviarnos una carta? Porque él no quería que los conociera todavía. Ese viejo es un manipulador. Simplemente piensa que siempre estaré muy agradecida con él y que después de heredar nuestra fortuna familiar, cree que lo ayudaré con cualquier cosa que me pida. Verás, es muy fácil causar una profunda impresión en los niños pequeños. Punto punto punto. Por dos allá. Lo dije. Esto es por mi convicción de nunca permitir que Esme conozca a Dumbledore cara a cara. No hasta que tenga sus escudos perfectos. Mi imagen como fan de Dumbledore se haría a Nico si él leyera su mente. A Dumbledore se le rompería el corazón, ¿no? Miré a Esme. La niña estaba sentada tranquilamente en su asiento, sintiendo la atmósfera seria. ¿Qué chica tan inteligente y comprensiva? Mirándola en pijama con dragones de dibujos animados, tomé una decisión y llamé a Nixie que estaba jugando afuera de la mansión. A Nixie se le permitió estar en estas salas siempre y cuando a mí se me permita, ya que tenemos un vínculo mágico. Nuestra magia es prácticamente la misma. Aunque en realidad es un proceso bastante complicado de explicar y no tengo tiempo, así que no haré un monólogo sobre ello. Le pedí a Nixie que ocultara los colores del arco iris y cancelara el hechizo de desilusión. Ahora, ella aparecerá como esos dragones en miniatura en la primera tarea. Solo más grande, del tamaño de un gato pequeño. Su existencia también será revelada a la escuela pronto. Solo que nadie sabría sobre su magia y habilidades. Esme, ¿te gustan los dragones? MMM. La pequeña Esme movía la cabeza de arriba a abajo. Entonces déjame mostrarte un dragón. Luego, regresé a la ventana y abrí los brazos, justo en ese momento, Nixie entró y aterrizó sobre mi hombro. Esme, saluda a Nixie, el dragón. Los ojos redondos de Esme se abrieron y su boca formó una. Tanto Camille como Durant me miraron a mí y a un dragón sentado en mi hombro con los ojos muy abiertos. Mientras me acercaba a ellos, los ojos brillantes de la pequeña Esme estaban completamente fijos en Nixie. Pero no fui primero con Esme. Primero llevé a Nixie con mis padres. No creo que hubieran dejado que Esme siquiera tocara a Nixie antes de asegurarse de que estaba a salvo. Ver. Ella es completamente amable y nos portaremos bien. Dije, rascando las escamas de Nixie justo donde a ella le gustaba. Nixie ronroneó, expresando su satisfacción mientras se acurrucaba en mi cuello. Mostrarles a Nixie no me causará ningún problema ya que el color del arco iris no se ve en ella. Y ella no hará ninguna magia aquí. Y además, no puedo mantenerla siempre escondida. No la mostré en Hogwarts en ese momento porque entonces Dumm les habría comenzado a hacer preguntas como ¿Dónde la encontraste? Y nunca querría que él conectara puntos entre la desaparición de Agrid y que un dragón único se convirtiera en mi familiar. Además, hay mucho que ganar mostrándola aquí. El primero se está acercando a Esme. La niña es muy cautelosa conmigo. Tengo muchas ganas de jugar con ella y que me llame hermano mayor. La segunda es que puedo descansar de mis padres que todavía tienen 100 preguntas que hacerme. Levanté a Nixie y lentamente la coloqué sobre el hombro de mi mamá. Ver. Ella es inofensiva. Ahora, déjame a Esme y a mí jugar con Nixie. ¿De acuerdo? Pregunté y me volví hacia Esme. La chica inteligente se dio cuenta de la situación y desató su carta Trump, esos ojos de cachorrito. Para. Para. No lo soporto más. Puedes tener lo que quieras. Tiene ese tipo de efecto en la gente. Después de que ambos se aseguraron de que Esme estaría a salvo, tomé a Nixie en mis manos y sonreí sombríamente. Ja ja ja, por fin comienza el plan de hacer amistad con Esme. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.